En 1974 hicieron una escuela y había aquel tiempo no había inglés y nos ayudaron y entonces mi experiencia ahí me ayudaron los maestros y cosas que no podían ni hablar, me ayudaron a hacer el lenguaje, escribir, me tardé para caminar y mi mamá me dio mucho tiempo y para hablar, yo no hablaba nada, 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 mi papá era de Andemí, de Bolívar, llevaba unos 5 añitos, había una chicharra que me metió la boca, aquí para el ruidito, aquí y el otro día, el tercer, el primer día ya hablé, ya perica como ahorita. Y un día, ya más tarde a los 7, me perdí, me perdí, mi mamá hasta lloró, mi hermana y mi papá, ya tranquila las dos, vamos a encontrar a Mar, y me encontraron y estaba ahí muy llano, yo estaba sola ahí y me encontraron, yo estaba llore, 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 nunca paraba. En la llano, allá de la llanera. No, de Allanemina, ahí, estaba persiguiendo una pluma, no hiciste nada. ¿Cuánto tiempo tienes, qué edos tenías cuando entraste con nosotros? 1686. Sí, exactamente ese día.